¡Suscríbete! 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 Episodio segundo El misterioso caballero del bigote negro A lomos de Rofti, su extraño caballo, D'Artacan viaja rumbo a París Siente una gran nostalgia por haber tenido que abandonar a sus padres y a sus amigos Pero en el fondo de su alma es feliz Su ilusión se va a realizar Ser un mosqueterro del rey ¡Eh, tú! ¡Apártate del camino! Estás estorbando el paso y yo tengo mucha prisa Estos palurdos no respetan a nadie ¿Con quién cree que está tratando ese tipo? ¿Pues no me ha llamado Palurdo ese estúpido presumido? ¡Esperad! ¡Tenéis que pedirme disculpas! Deja de comer, tenemos que irnos ¡Al galope! Rofti, no me gustaría decírtelo, pero la verdad es que eres más lento que un burro de Noria Y ese tipo se nos escapa ¡Muy bien, Rofti! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Eh, esperad! ¡Esperad un momento! ¡Tenéis que darme una explicación inmediatamente! ¿Una explicación? ¡Eso es! ¡Quiero que os retractéis de vuestras palabras! ¿Retractarme? ¿De qué? Hace un rato me llamasteis Palurdo ¿Y lo eres? Está bien, puede ser que yo sea un Palurdo, pero vos no sois un caballero ¡Caballo! Os aseguro que vais a retirar esas palabras Si no es por las buenas, será por las malas Me parece que te has vuelto loco Os demostraré que no, bajaos del caballo y luchad conmigo ¿Qué dices? ¿Luchar contigo? Estás de broma Os estoy desafiando y os aseguro que no es ninguna broma ¡Es muy divertido! ¡Tremendamente divertido! Escúchame, Palurdo, escúchame bien Yo no pierdo el tiempo jugando con jovenzuelos ¡Arre! ¡Eres un cobarde, no huyas! ¡Arre! ¡Ya! 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 Has hecho lo que has podido Rofty, ya nos queda muy poco para llegar a ver Muchas gracias, señor Habéis sido muy amable De nada, de nada, muchacho Que beba cuanto quiera Hasta hartarse Bueno, ya está bien de beber tanta agua, ¿no? Vas a criar ranas en el estómago, Rofty Por aquí pasan muchos caballos Pero jamás había visto uno tan raro como ese ¿Raro? Oye, oye, que no he querido ofenderte ni a ti ni a tu caballo Al contrario Lo que siento es admiración por él Es un ejemplar único ¿Sabéis de alguna fonda donde pueda hospedarme en Maine? Sí, claro que sí En la fonda de Fran Menier se come estupendamente Y tiene fama de ser la mejor de estos contornos Os estoy muy agradecido por todo Muchísimas gracias ¡Adiós! Gracias a ti también, Rofty Es un caballo muy raro ¡Caramba! ¡Qué grande es este pueblo! Esta debe de ser la posada de Fran Menier ¡Ade la casa! ¿No hay nadie aquí? Sí, señor Quiero una habitación para pasar esta noche ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Es que no queda ninguna libre? No, no es eso, jovencito Lo que ocurre es que tengo costumbre de no aceptar clientes desconocidos Entonces me presentaré Soy d'Artacan de Beard ¿Eres Gascón, entonces? Sí, ¿tienes algo que objetar? No, me parece muy bien Y voy a París a ponerme al servicio del señor de Treville A ser uno de sus mosqueperros Sí, sí, claro Pero la verdad... ¿Es que desconfías de mí? Bien, yo te enseñaré con mi espada A no desconfiar de un caballero Un momento, pero ¿qué pretendes hacer? Guárdate esa espada ¡Ya! 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 ¿Eh? ¡Ay, señor! ¡Se ha hecho trizas! Bueno, no te preocupes Toma esa moneda Estamos en paz Es de oro Una moneda de oro Muchas gracias, señor Muchas gracias Os daré la mejor habitación La que vos os merecéis A propósito ¿Dónde tienes el establo? Yo me cuidaré de vuestro caballo, señor No, gracias Lo llevaré yo Quiero ver el sitio Donde va a descansar mi caballo Vuestros deseos son órdenes para mí ¿Eh? Los establos están allí Encontraréis a un criado Que cuida de los caballos Gracias Si todos fueran como este Me haría rico ¡Eh! ¡Qué estupendas caballerizas! Buenas tardes Hola Mucho trabajo, ¿eh? Por favor, dale a mi caballo Un buen establo Que sea el mejor Pienso abundante Y agua fresca Sí, señor Lo que mandáis, señor Creo que hoy he abusado demasiado de ti Te mereces un buen descanso ¡Caramba! Ahí tienes un compañero ¿Eh? Estoy seguro de no equivocarme Oye, ¿conoces al dueño de este caballo? Pertenece a un señor Que llegó hace ya un buen rato a la posada ¿Te fijaste bien en él? Dime una cosa ¿Ese señor tiene el bigote negro? Pues no lo sé El caballo lo trajo el mozo Así que no conozco al dueño ¿Un mozo? Pero si viajaba solo No importa Estoy seguro de que este es su caballo Se lo preguntaré al posadero ¡Posadero! ¡Posadero! Estoy aquí, señor Tengo que hacerte una pregunta Decidme, ¿de qué se trata? Es sobre alguien que llegó antes que yo ¿Ese tipo tiene un bigote negro así a los lados? Sí, señor Y por su aspecto yo juraría que es un caballero ¿En qué habitación está? Junto a la vuestra Subiendo la escalera a la tercera a la izquierda Gracias No me gusta nada tener que hacer esto Pero no tengo más remedio que mirar por el ojo de la cerradura ¡Sí! ¡Es él! Dime, ¿hablaste personalmente con mi lady? Sí, señor Todo ha salido perfectamente Mi lady vendrá aquí esta noche, señor conde ¡Shh! ¡Cuántas veces tengo que decírtelo! No te dirijas a mí ni por mi título ni por mi nombre Hay veces que hasta las paredes oyen Perdonadme, señor Os habéis equivocado Esa no es vuestra habitación Sino esta de aquí Es verdad ¿En qué estaría yo pensando? Si me descuido, me meto en la otra Como no me enseñasteis la que era ¿Qué ocurre? Nada, señor Uno de los huéspedes que se ha equivocado de puerta ¿Qué aspecto tiene? Parece un provinciano, señor Os deseo un buen descanso, señor ¿Y ese otro? Ese grandullón es el criado Bien, cierra Lo siento mucho, señor Pero la cena aún no está preparada Tendréis que esperar un ratito Bueno, eso puede esperar Pero sí me gustaría saber algo Si está a mi alcance, contad conmigo ¿Conoces a ese caballero de la habitación vecina a la mía? Pues no le conozco Lo único que puedo deciros de él es que es un cliente como vos, señor ¿Entonces no sabes cómo se llama? Vaya, ¿con qué quiere saber cómo me llamo? Os juro, señor, que yo no he dicho nada Absolutamente nada Él quería saber quién erais, pero yo no he dicho nada Por fin os he encontrado Ahora tendréis que combatir conmigo ¡Desembairad la espada, bigote negro! ¿Bigote negro? Llamarme bigote negro ¡Qué impertinencia! Ponerme un apodo Mi nombre es Roger... ¿Pero qué os pasa? ¿Tenéis miedo? Vos no sois un caballero ¡Sois un cobarde! Un momento, ¿qué estáis diciendo? Húndelo aquí en la cocina Lo romperéis todo ¿Quién va a pagar luego los daños? Cuando termine con él Te pagaré hasta el último cacharro que hay en tu cocina Y si soy yo el que muere Puedes quedarte con mi caballo Y con todo lo que tengo Eso es otra cosa Podéis luchar hasta hartaros Adelante Vamos, desenvainado Es que lleváis esa espada solamente como adorno No toleraré tu insolencia ni un segundo más Deslenguado palurdo Perdonad, mi amo Pero no creo que sea el momento adecuado Para enzarzaros en un duelo Lo sé Solo quiero darle una pequeña lección No será tan fácil Vais a tener el honor de batiros con Dartacán de Bearn Caramba, es un espadachín magnífico Os sugiero de todo corazón, hijo mío Que os disculpéis Y no os destrozará como a la panzana Eso tampoco está mal Es cierto Maneja muy bien la espada Cuando queráis empezamos Y dejémonos ya de truquitos Para impresionar a pobres inocentes No lo hagáis, señor Acabad de una vez Confesad que tenéis miedo Este palurdo me está ofendiendo Y eso no puedo permitirlo Recordad vuestra cita, señor Está bien Ya que vos no comenzáis Tendré que hacerlo yo No me dais otra alternativa Naturalmente que no Tú lo has querido, insolente Por favor, no continuéis, señor Mi Lady debe estar a punto de llegar Para entrevistarse con vos No he podido evitarlo, majadero ¡Mi vajilla! El coche de mi Lady Mi amo batiéndose Señor, señor Ya está aquí Mi Lady acaba de llegar Te tiré en cuanto pueda Echaré una mano Entretena a este Mientras yo hablo con ella De acuerdo, señor Toma, ayúdame Oye, yo no quiero meterme en líos Mi amo te recompensará Ese muchacho es muy peligroso Si le atacamos los dos a la vez Será una presa fácil Nosotros nos encargaremos de él Ir a vuestro asunto Dadle una buena paliza A este estúpido impertinente Con mucho gusto, señor No huyas, cobarde Lo lamento Pero ahora tengo que atender A un asunto muy importante para mí Un golpecito más y dormirá plácidamente Miserable, te voy a matar ¿Cómo te atreves a ofender a un caballero? Perdonadme, señor No me quitéis la vida Me teníais preocupado Creí que os había ocurrido algo Se rompió una rueda Y hubo que cambiarla Esa es la razón de mi retraso Decidme cuál es mi misión Tenéis que emprender camino Inmediatamente hacia Inglaterra Hay alguien a quien debéis espiar Su nombre Duque de Buckingham Al duque de Buckingham Al mismísimo primer ministro ¿Y por qué? Todo hace sospechar Que entre él y la reina Existe algo más Que una simple y pura amistad Eso es lo que tenéis que averiguar Tomad esta bolsa Es para vuestros gastos, mi lady Es llevísima, digo bellísima Adiós ¿Otra vez tú? ¿Por qué te metes donde no te llaman? Anda, ve y dile a tu amo Que le estoy esperando Para terminar este asunto Eres muy testarudo Se va a escapar ¡Basta ya! Cállate, cualquiera que te oiga creerá Que te estoy matando Y no es esa mi intención Te lo aseguro Simplemente quiero asustarte Has roto la espada Que me regaló mi padre Te voy Ya es suficiente Deja de golpearle O le matarás Es lo que él pretendía hacer conmigo Y por poco lo consigue Habéis hecho un buen trabajo A propósito ¿Quién será este bravucón? No lo sé, señor Puede que sea algún aventurero En esta bolsa lleva bastante dinero ¿Qué hago? Entrégasela al posadero Él le prometió que le pagaría Todo lo que se rompiera Y que si moría en el duelo Podía quedarse con todo lo que tuviera Toma, esto es para ti Muchas gracias Vamos a ver qué más tiene Es una carta, señor Trae Al señor de Treville Vaya, ¿será el señor de Treville que yo pienso? No sería muy agradable Un tropiezo con uno de los suyos Posadero, encárgate tú de él Sí, señor Por todos los cielos me parece que aún vive Oye, posadero ¿Qué me ha pasado? Me duele todo Ay, 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 ay Por favor, ¿quieres darme un poco de agua? Naturalmente Gracias Hace el favor de dármela tú No puedo moverme Gracias Qué rica está ¿Está ahí mejor? A mí no me parece una mala persona Además, me ha pagado ya Y esplendidamente, por cierto ¿Decías algo? No, no he dicho nada Estaba pensando Ahora debéis iros a la cama, señor Solo te creo complicaciones Vamos, no penséis más en eso ¡Rosalero! Será mejor que os quedéis quietecito Y en silencio no os mováis ¿Por qué? Porque ese caballero aún no se ha marchado ¿Mmm? Todavía está aquí Ya nos vamos Agradezco mucho tus atenciones y tu ayuda Y escucha No nos has visto en tu vida ¿Entendido? Sí, señor Tu dinero Pero esto es muy poco, señor ¿Qué te parece poco? No, no Está bien Está bien, señor No se puede juzgar por las apariencias Nada más que este dinero Con la gente te equivocas terriblemente ¿Pero qué es lo que pretendéis hacer ahora? No dejaré que se escape Mi dinero, no lo tengo No os preocupéis Vuestro dinero lo tengo yo Ah, sí Pero también me falta otra cosa ¿Os referís a una carta? Sí, señor Una carta muy importante para mí Pero tú, ¿cómo lo sabes? Porque os la quitó el tipo ese del bigote negro ¿Cómo? ¡Volved aquí! ¡Volved aquí! ¡Devolvedme mi carta! ¡Se escapa ese ladrón! ¡Le mataré! Ahí está Gracias La carta Tengo que recuperarla No tengo fuerzas ni para hablar ¿Quieres llevarme a mi habitación? Por favor ¡Aquí está! ¡Ay! ¡Cómo me escuerzo! ¡Ay! ¡Ya no me duele! ¡Ya no me duele! ¿Qué has hecho, posadero? ¿Te has vuelto loco? ¿Cómo te has atrevido a utilizar mi espada para cocinar? Perdóname, señor No creí que a vos os sirviera y le aproveché para haceros el asado Y hablando de otra cosa, ¿queréis echar un vistazo a esto? ¿Es lo que te debo? Sí, señor Oye, me parece que es mucho ¿No te habrás equivocado? No hay ninguna equivocación, señor Os cobro la habitación, el almuerzo de hoy Y todo lo que se rompió, recordad que vos me prometisteis pagarlo Tienes razón A propósito, mi dinero lo tienes tú, ¿no? Sí Yo tengo vuestro dinero y os pido perdón por haberlo contado Pero con este dinero no tenéis suficiente para pagarme ¿Es más que eso? Sí, señor Pues esto sí que es un problema porque no tengo ni una sola moneda más ¿Cómo lo arreglamos? En ese caso tendréis que dejarme vuestro caballo en prenda ¿Qué? ¿Es que me vais a quitar hasta mi caballo? Yo no os voy a quitar nada Solamente me quedaré con vuestro caballo hasta que vengáis a pagarme Entonces podréis llevároslo Lo siento mucho, Rofty Por mi culpa tendrás que quedarte aquí una temporadita Te echaré de menos Adiós, amigo Todo le ha salido mal al pobre D'Artacán Le han ofendido y humillado Le han dejado sin espada Y por si fuera poco Ha tenido que dejar a su ya querido caballo en prenda Como pago de su hospedaje y de más gastos Al granuja del posadero Nuestro amigo llegará a París cansado y medio muerto de hambre Pero D'Artacán es joven y fuerte Y aguantará estos contratiempos Ni el hambre ni el cansancio podrán desanimarle Nada ni nadie podrá quitarle sus ilusiones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!